¡El Camino de XX! Es un campeonato de una reprobación que ha venido a un campeonato de los que hemos sido un campeón y siempre es un puesto de bien. Para mí sino a un campeonato del partido, lo quieren ser en su carrera y para mí sino a un campeonato del partido, el campeonato del campeonato del partido. ¡Aplausos, caballeros! Un buen aplauso para el cantísimo fuerte ¡Soy! es un mal efecto de la constancia, es un mal efecto de despresticio. Es decir, no me rindo, chicos. No me rindo. Chicos, vosotros no me rindo. No me rindo. Chicos, te aseguro que con la voz, no me importa lo que digan los demás. Yo voy a ir con lo que quiero. Y señor Camus, 2016, fue el famoso belże. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, para que nos dice el honor poder presentar un nuevo campeón pero no solamente por parte de aquí, sino por la conciencia social. Fíjate, es difícil que se vea una vez que se está en la guerra, y venga a ver que no se lo logró. A mí si no lo hablamos de cualquier cuchillo de la bandera, usted va a estar con un estatal, de un lugar, y también creo que tiene fe que va a ser un gran desempeño. ¡Bien! 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 Estamos sin parlamentarios sabemos que en los tres están estar creciendo más. y no quiero decir que no hay que tener un país en casa en el mundo ¿Vamos a ver? 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 ¿Qué te sientes? En el mes en un campo en el mes en el mes sigue creciendo sigue creciendo así que hay un abrazo para el presidente de la ciudad muy bien ahora se pasaron los micrófonos pasaron los micrófonos para que se vive la primera batalla de la noche y no quiero decir que no hay que tener un abrazo ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a decir caballeros Vamos a decir caballeros Vamos a subir un poquito el retorno ahora después Vamos Vamos a decir caballeros Vamos a decir Y sueles, está bonito Sueles, está bonito ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos caballeros! ¡Elojón! ¡Ambanda! ¡Así! ¡Ideo! ¡Vamos! ¡Buenos amigos a la gente! ¡Ambanda viejas, amarrejos de la gente! ¡Acuna es como nacion! ¡Abbait!!! La tengo nueve tiendas, me hasta lessen Con es kotér conmigo y yo cuento este lejo A consigo mirar que hay un melejo Como estuvo la hora del Dale Bajo ¡Están costos bandas y yo en Nuevo Mejó ¡Mecos diferidos ab Rojo superior! ¡Que mamá desde aquí! ¡Mierda ya la sé! ¡Oye, en GCP Cángulo! ¿Es Santa Fe? ¡Esta tiene junto! ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Está listo! ¡Y tiene que ver el nuevo! ¡Gracias! 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 Haciendo flipar el progreso Obvio que yo soy cristiano, ¿sabes lo digo en la competencia? Porque nunca me hubo el grueso de la disminencia ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo de 60 segundos! ¡Esto está haciendo! ¡Como el propio nuevo cuerpo! ¡Y la de dos! ¡Ven! ¡Tiempo! 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 ¡Más! ¡Móventos de la leche! ¡No me importa el tercero bajo excelente! ¡Esto no hace por lo más que le cuente! ¡Yo me gané de respeto matando a todos como él este! ¡Sigo perder humo! ¡Sigo ir a fiesta! ¡Yo lo presumo! ¡Me da que a la izquierda! ¡Oso suco aquí! ¡Voy a cargarte todo adentro de este río! ¡Esto no hace bien si ya llega a ver elenario! ¡Ten cuenta que no suelto ningún bocadio! ¿Querés que hable de algo de los acusarios? ¡Si mi marcado decide que te cuente cómo salir del armario! ¡Porque te hagas cuando gay son ley! ¡Yo lo fallo! ¡Este quiere ser el rey! ¡No lo pido! ¡No puede hacer nada! ¡Porque sus demás se repiten por la cancada! ¡No lo creen y yo lo hago! ¡Esto no es chulo! ¡Porque en esto saber que parezco un mago! ¡No te quiero y no ganado! ¡No te pide la música! ¡No hay un poco propaganda de mi marco! ¡No te pide la música! 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 ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Huelto! ¡Derecha! ¡Gurados! ¡Haga cuenta de... ¡Tres! ¡Bien! ¡Y va! ¡Ya, ya! ¡No te pide la música! ¡Hay muchachas! ¡Ahora sí! ¡Hice!